Chéri la gata, logo su pana, vive en aventuras siempre, en buena gana París iluminado, torre y croissant, por el río Sena, dos almas brillantes Faran las cien llamas, templo y colores, navegando el granjes entre rezos y olores Mil aventuras entre humor y rituales, Chéri Loren, viajeros sin iguales Chéri Loren, por el mundo van, de Nueva York a Tokio sin descansar En cada ciudad, historias de mil, riendo y viviendo al ritmo feliz Neones en Tokio, gatos que ronronean, con sushi videojuegos, sueños que recrean La torre de Tokio y el tren bala veloz, Chéri con Loren, un mundo a los dos Carnaval en río, baile sin parar, capoeira, samba, la ciudad vibrar Chéri en la playa, Loren en el mar, risa contagiosa, no pueden faltar Florencia bella, arte en cada esquina, pasean entre esculturas, vida tan divina Mil aventuras entre humo y rituales, Chéri Loren, historias sin iguales Chéri Loren, por el mundo van, de Nueva York a Tokio sin descansar En cada ciudad, historias de mil, riendo y viviendo al ritmo feliz Chéri Loren, por el mundo van, de Nueva York a Tokio sin descansar En cada ciudad, historias de mil, riendo y viviendo al ritmo feliz Neones en Tokio, gatos que ronronean, con sushi videojuegos, sueños que recrean La torre de Tokio y el tren bala veloz, Chéri con Loren, un mundo a los dos Neones en Tokio, gatos que ronronean, con sushi videojuegos, sueños que recrean La torre de Tokio y el tren bala veloz, riendo y viviendo al ritmo feliz Neones en Tokio, gatos que ronronean, con sushi videojuegos, sueños que recrean La torre de Tokio y el tren bala veloz, Chéri con Loren, un mundo a los dos Carnaval en Río, baile sin parar, capoeira, samba, la ciudad de Iber Chéri en la playa, Loren en el mar, risa contagiosa, no pueden faltar Florencia Bella, arte en cada esquina, pasean entre esculturas, vida tan divina Berlín de graffiti y ritmo sin fin, Chéri Loren, historias sin fin María, Pablo Gracias.